Ahora sí, Nueva York tiene un lugar para gozar de verdad. Andrés Carne de Res, restaurante, lounge, bar, DJ, música en vivo. Un lugar perfecto para celebrar sus fiestas. Andrés Carne de Res, en el 5105 de la calle 58, debajo del BQE en Woodside Queens. Ven, come, baila, goza, solo en Andrés Carne de Res, el lugar para gozar de verdad. Andrés Carne de Res, en el 5105 de la calle 58, debajo del BQE.